¿Qué hacemos? ¿Le metemos un buen farmeo a la base o qué? Eh, pues lo que estamos haciendo. Vamos a sacar la tier. ¡Hostia, un airdrop, bro! ¿Cómo que tienes un airdrop? ¿Qué más es un airdrop? Tienes que entender el idioma, tío. Soy yo, soy yo. ¿Qué dices, bro? Ah, que eres tú y por qué no tienes team, cabrón. Te estoy diciendo que casi te mató y me disparó. Josué habla el idioma umpa-loompa. Anda, una DB. No tengo amigos, gente. Están petando a los de los molinos de al lado de... Sí, pues tengo DB, bro. Lo están petando a Satchel. Uno en el techo y otro en dos por abajo, creo. Supongo, no lo sé. No me voy a acercar porque va a poner más. Está en el techo, tú, a ver. No te va a poner ni cerca. Bro, es que hay una entrada en decay. Venid, bro, que le alío. Tenéis que venir, eh, le alío. Son solo dos. Voy a casa, bro. Yo tengo una paja. Esto está en decay, eh. Creo que está raide... Sí, ya ves si está raideado, hermano. ¿Sí? Sí, está raideado. No, pero han petado algo arriba, eh. Han petado algo arriba porque no hay escaleras puestas. Esos han venido en mini. Han petado algo y se han ido. Estoy muerto, bro. De una, bro, tío. De una, tío. Ay, Dios mío. Hay un tío que va hacia vosotros, bro. Dos, dos, dos. Estamos jodidos. Voy a irte a los, voy a irte a los tú por un lado. Vamos a estar lejos, ¿no? ¿Muerto uno? Te revo. Voy con vosotros. Vamos, vamos con él, va. Mata a uno. Voy. Vale, voy. Estoy muerto. Estoy muerto. Está luteando al colega. Está luteando al colega. Pregúntame. ¿Se ha ido? ¿Dónde está? Puede ser que se haya ido. Se ha ido por pata. Claro, ha cogido el colega y se ha ido. ¡Guau, cómo va el colega, bro! Van llenos, bro. Tenéis que matarlo. No se nos ha metido. Ha subido a la montaña, eh. A lo mejor va en vuestra dirección, Tore. ¡Viva aquí! Y yo. ¡Viva aquí! Ha salido. ¡Guau! Muerto. Bueno. O sea, vete rápido ahí, Tore. Va a salir. Una polla que salga. Muerto. Pica la pared. Sí. Pica la pared, pica la pared. Sí, sí, sí. No hay razón. ¿No me estoy quitando? No. 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 A ver, con eso. Sí. ¿Por qué no le quitas, tío? ¡Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo! ¡Muy tocado, muy tocado! ¡Muy tocado! Ya da tiempo. Me ha matado, eh. A la derecha, a la izquierda. Escóndete, escóndete. Y cuando me lootea lo mata. Te aviso. ¿Me lootea? ¿Me lootea? ¡Me lo ha matado! Vale. ¡Oh, Dios mío! ¡Muy tocado! 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 Nada, ya está, Dani. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ahora ya está. Dame un arma, la que sea. ¿Qué quieres? ¿La MP o el semi? Pues prefiero la MP. Dale, dale. Porque como te la tiráis, se va a salir al Pekín. ¡Bomb! El saco, el saco. ¿Podéis picarlo el saco? Toma, lanza. Pícalo. ¡Hala! Llegas tú, hombre. Llegas tú. Vale, pues rompelo tú y ahora sigo yo. El nota iba también con Farga, pero no tiene Pico ni Nati. Es lo que me está de escucharme. ¿El Motopico quién lo tiene? Está ahí todavía, creo. En un corte. Pues lo tenéis que haber paqueado. Paqueado, lo llevo, lo llevo. Paqueadlo. Llévate cosas, llévate cosas. Ven pa' acá, ven pa' acá. No hay metal pa' hacer la tier 2, ¿eh? Me han volado, tú. Me han volado. Lutear el semi. Bueno, está todo luteando. ¿Motopico? Sí, también, también. A ver si me sale un C4 y rey damos la casa al lado. ¿Un tío en la carretera? ¿Un oso? ¿Lo podéis picar, el oso? ¿Muerto este? Sí, a ver. No, no hay una mierda. T4. Sí, uno de los cobones. T4. ¡Cuño! Por la verdad. Me he tirado a la arma. ¡Deténidse la mesa! ¡Van volando! Queda una, dos. Tengo dos armas, ¿vale? La casa está abierta, ¿eh? ¡Dentro! Le da mocha hit, mocha hit, he muerto. Mocha hit le he dado, ¿eh? No le he dado, no le he dado. Aguantad, mocha hit. Me intento meter en esa casa. Está entre las rocas, ¿no? Sí. Claro, sí, lo estoy diciendo. Vale, esta casa no tiene ni armario, hermano. ¿Qué me estás contando? No, le doy a un clic solo. ¿Dónde está? En la roca izquierda. Vale, quiero lutearme. Espérate que me cure. Vale, estoy bien. Vale, luteada. Aquí, en la roca arriba está. En la roca arriba. Al lado mío, mira. Llega una. La tumbao. Va a dormir. ¿Estás matado? Bro, vaya F de C4, hermano. Sí, lo ha matado. ¿Qué? En el 200, tío. Me miró. Madre mía, bro. Yo voy a ponerme a wildear ya, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Me han dado, me han matado. Me han matado, fuera. El mismo pesado. Me han dado a mí. Cuidado que no abrí las puertas, ¿eh? Vétamelo, vétamelo. Lleva dos. ¿Dónde está? Aquí, en 190. Lleva cuatro. Tumbado, creo, ¿no? No lo veo. Dos cuarenta. No, 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 no. Está tumbado. Lleva cuatro. Muerto. Muerto, 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 muerto. Bueno. Muerto, muerto. No, no, no. Eso es guapo. Ah, yo lo he visto ahí sin decay. Pues ni he probado a meterle... A comprobar building y demás. ¿Qué vas a pensar tú? ¿Quién tiene eso? ¿Building? Ya. Hácelas tú, bro. Y voy tirando el tanque. Vale. Suena guapísimo el lanzapés por borde. Dios, cómo suena, bro. Qué guapo. ¿Cómo pegarías? ¿Qué me pasó? Me pega en la boca, bro. Es mis clicheados. Se ha matado solo. Borde. Coge los pepos. Ve los tirados. Portátil y MDLDD. La cintura para abajo te va a comprar a ti, porque la de arriba ya te va a echaría un camisón, cabrón. C4 AK. ¿Qué? Pa' qué? Dejad a alguien que la... Otro C4. ¡HOLO! 22 de basura electrónica. Vámonos, vámonos. Dos C4, borde. ¿Qué dices? 22 de basura electrónica. Sí, y dos puertas de armora y todo, bro. El del mini no va a tener nada. Todo. Pues venga, vamos. Si quieren, vacíes y vamos. Dejo la cae. A ver. Es que el del Marque puede tener caja a los lados. Tírales, loco. Tírales. Tírales. Vale. Izquierda o derecha. ¿Dónde tienes la puerta? ¿Dónde tienes la puerta? ¿De qué soy? ¿De izquierda o de derecha? Eso da igual donde la tenga a borde. La puede tener en cualquier lado. Yo diría aquí. Yo diría aquí. Sí. Vale, vale, vale. Es que sea lo que Dios quiere. Armario. Coño, mira. Oye, mira. Mira el armario. Es verdad... Bueno. ¿Por qué yo tiene eso o no? Bueno, sí. La verdad que sí. ¿Ahora va a pasar? Tébel uno, loco. ¿Habrá algo ahí detrás? No creo, ¿no? La Petro pequeña. ¿Vamos ahí? Tiene roja, ¿no? Sí. Pues venga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuándo es yo? Que yo sé, que yo sé. 175 de low. Ahora te pica el oso. Al llegar te doy más low a la Petro. A su orden, eh. No, vale. Bueno, hay barca grande abajo, eh. Sí, pero están todos los bots. Ya puedes ir, eh. Toma. Toma. 50 low más. Un poquito de loco. Perdón, par. Oye, una poco menos para tener cuatro. Ni en la claza que hay aquí, bro. Ya te imaginarás el tamaño que es. Está en bugue. Madre mía, la casa. En H21. Lo humo, pilla los, bro. Que para los raíos de online. ¿Lo qué? Los humitos del lanzaquico. Una pass y 8 plus. Muy fresca. Lo único decente, eh. Si están fermos. En plan, hace base propia. M2 casera, doble de armores y M39. Ya. ¿Cómo post tenéis? Puedo taquear esto. Tadamore. No es por nada. Claro. Una base en run, loco. De 20k ya sobra, tío. No, ya. Es que en plan. Y ya es mucho. 20k ya es mucho. Mira, a ver, borde. Si se lo puedes robar, pegarle una bala random de esas. Que va, bro. Que no olvídate. Con una Tommy está a 5 cuadrados. Pero yo estoy llegando. Si le dais, yo estoy llegando. Si te haces una olo y me traes la casera, nos lo pergamos. Que habéis visto dónde están pegando los pepinazos. Vamos rápido. Vamos rápido. Voy llegando. Venís al canal. Me pongo en su base, en el pegado al muro. Claro. Y cuando vayan a luchar a los dos. Uno solo. ¿Eh? Hola. Muy buena. Un full blanco en el deli, ¿vale? Lleva dos, tres. Vamos luego, ¿eh? Cuarto uno que ha salido de la casa. Con Thompson. Vale. Le puse a... Y moto pico. Puse a puse a blanco. Mocha le he metido. Le he metido Mocha. Me tengo cura. Me tengo cura. 12 deli. Muerto. ¿Pars de laca? Me ha matado, me ha matado. Me ha matado. Con los pies de las puertas. Qué asco, tío. Me ha matado, me ha matado. Me ha matado dos. Estoy muerto, Claude. Estoy muerto, ¿eh? Se están apagando las cajas. Me ha matado. Te da mocha. Te da mocha. Te da mocha, ¿eh? Arde-laca. Te da collapsed, güey. ¿Estás bien? Son tres solo. Ya ve, ya ve. No, no me puedo bolear. No me puedo bolear. No puedo No, no se puede, bro Y me da mocha, luteame, bro Joder, ¿cómo me da mocha? Que casi no se me ve, bro Luteame Pues me va a dar Pero bien Sí Yo que pensaba que ya la había roto Que se quema a ti, que tú Que casi entras luego, ¿eh? Tenéis gente ¿Dónde? En el edificio más cercano al tanque Acaba de entrar por la puerta, ¿vale? 12-4 en una caja Menos más ¿Y lo demás? Mierda ¿La has matado? Fui, a mí no me ha matado porque yo no he querido ¿Dónde está? En torno de combat Dormío ¿Y esa vault? Yo No, no está dormido Pues son dos, entonces Es imposible que se tiene usted dormido Vale, me ha dado Me ha dado Me ha tirado, me ha tirado, Wander ¿Me podéis levantar? ¿Detrás del muro? Clau, tú sí puedes Mírame para allá, Clau Cubre para allá ¿Tienes jeringa? ¿De qué quieres bala? Dame jeringa, bro El jazzy, bro Está en la puerta El jazzy, bro, está en la puerta ¿Dónde sale la caja, bro? Vaya conmigo Ya a mí, bro ¿Pero cómo está en chat y ya la ves a mí, bro? ¿Estáis subiendo? Estaba parado, bro Estaba parado mirando el techo ¿Te has dado cuenta, Clau? ¿Estás escuchando a ellos? ¿Estáis matado? Otro con Tommy Otro con Tommy Dos veinte Un poquito de PvP, cojones Sí, tío El del semi Pegaba una torta Que no veas Sí A ver si A ver si sale algo en el raideo Esto es jugársela Este raideo Pero si no Me aprendo ahora Hacemos la tier 3 Y la explosiva Que hay muchos compos Voy a apretar aquí, eh Aquí No Esto es luz run a los lados, bro Mira Piedra Varios motopicos Hay chicha, eh Rompo caja Ah, se puede entrar por arriba, ¿no? Mira, se lleva cuatro revolvers Rompe, rompe, rompe Está abierto en el sitio Bueno, bro Yo sabía que estaba el loot aquí Y el armario allí Eh, eh Cuidado Madre mía Los hornos, bro ¿Petao? Mira los hornos Pero petao, petao, loco Pero te voy a romper Dios, pero petao de azufre, bro Cubrí, eh Que van a venir ¡Oh, no, 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 no! Uff, todo el metal Llenaros, llenaros, llenaros Coged mochilas No me digas que hay muertos dos Volve, volve Los mismos Los mismos delante ¿Por qué? Este tío, este tío Uno muerto Madre mía el palo que nos han dado, tío Volve ¿Seguro que...? ¿Serán de esos de allí? Yo creo que viven arriba de la montaña Porque venían de arriba ¿Tú crees? No, míralo, míralo donde viven, bro En el mar Míralo Toma No, no me lo creo yo, tío A esta peña, eh Y yo estaba al lado Y no me ha escuchado la cartucho Esta Eh... A ver Sí Creo que sí La han pliado un poco Tengo un F1, eh Sí, lo he matado, lo he matado Lo he matado Gilipollas Hola Sí Limpio lista Esta mi jasi, loco Tío, el moto pico Sí Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui a la etapa de reposo Para los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... Quisieron llegar... Gracias por ver el video